Música Bueno, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos acá en Guanacoslay, digamos Estamos en la ciudad verde que se llama Bueno, vamos a hacer un videito por acá Y están viendo ustedes desde fondo Un lugar que vamos a visitar hoy Bueno, miren, acá muy cerquita de lo que es de San Roque Está este lugar Este lugar, ¿verdad? La construcción esa Qué bonita, qué faraónica que se ve Bueno, ya vamos a estar comentando un poquito de qué se trata eso Este, bueno, este es un parquecito Acá en Guanacoslay Está muy cerquita acá de lo que es San Luis Capital Apenas unos 15 kilómetros más o menos Nos separa de lo que es San Luis Capital Bueno, esto que pueden ver acá es el río Las Chacras Esto es, bueno, hoy no lleva agua esto En años atrás ha sabido llevar una cantidad considerable de agua Hoy les vamos a estar comentando un poquito de la historia de este lugar Ahí pueden ver ustedes la construcción esa Ese es el acueducto Bulpiani, se llama Este, bueno, ese acueducto es algo histórico De acá de Guanacoslay Este, fue construido ya por el año 1884 Unos años después, este río que pasa acá, que es el río Las Chacras Solía crecer mucho en esos años Y bueno, fue de, fue, digamos, se rompió Digamos, lo rompió el río, la crecida Y fue reconstruido otra vez En el año 1909 lo construye el ingeniero Bulpiani Y de ahí el nombre de este lugar Acueducto Bulpiani Bueno, este es un parquecito que siempre viene la gente por acá Se junta, este, a tomar unos mates A, bueno, pasar el día por acá Es hermoso, es tranquilo Un lugar, mucha arboleda Ustedes vieron, miren los, los árboles que hay Hay árboles autóctonos de acá del lugar Ustedes pueden ver esta parte Que está llena de, bueno, hay algarrobos Hay talas, hay de todo por acá Vamos a mirar un poquito más acá Bueno, ahí vamos pasando por debajo De lo que es esta, esta construcción de estos arcos Mire, es algo fragónico, es algo grande esto, eh Es muy bonito el lugar este Pero mirá la vegetación que hay por acá Es impresionante Ahí cerquita, al otro lado nomás Pasa lo que es la ruta 20 Mirá lo que es por acá Bueno, este, este es el arroyo Las chacras Este, miren, miren la vegetación que hay por acá Esto es lo que les quería mostrar Miren los árboles que hay, gigantes ¿Ven? Impresionante Una arboleda bárbara Y es algo Es algo histórico este lugar Miren, miren qué bonito Miren lo que es La arboleda gigante que hay por este lugar Es un bosque, es un bosque realmente por acá Ahí los traje un poquito más acá, más al fondo también Miren lo que son los árboles Hay de toda clase de árboles autóctonos de acá de la zona Este, pero árboles ya Este, árboles gigantes de hace, de hace años, eh Por acá se viene también gente a pasear con sus macotitas Este, es hermoso Es hermoso cuando Bueno, ahora está todo así lleno de hojas Porque En este tiempo ya En junio, digamos que estamos haciendo este video Está bastante frío por acá Este, pero bueno Aprovechando el día de hoy Los hemos venido a filmar este Este lugar muy bonito Que está acá Miren, ya vamos a salir ahí Por esta callecita Vamos a salir a donde está la ruta 20 Para que vean que ahí nomás pasa La ruta Como les iba contando Este acueducto fue construido ya en el año 1907 Este por el ingeniero Bulpiani Este, y de ahí lleva el nombre Este, Bulpiani Este, el acueducto este Este, este señor es el mismo que construyó Lo que es el dique Bulpiani de Villa Mercedes Ahí les muestro un poquito más de cerca Lo que es la obra esta De lejos parecen ladrillos Pero no, son bloques de piedra Este, ahí los pueden ver ustedes Pero miren lo faraónico que es esto Qué bonita que está Este, bueno, esto fue construido Este, para llevar En esos años Para llevar el agua De lo que es el dique Este, Potrero de los Funes Este, hasta la ciudad de San Luis Aprovechando el desnivel que había del terreno Bueno, por acá pasa el Este lugar Está considerado Este patrimonio histórico de Juana Coslay Y, bueno, debido a su construcción De allá Que data ya del siglo Más o menos a mediados del siglo XIX Miren lo que es Es impresionante Este acueducto creo que lleva Algo de 10 kilómetros Más o menos creo que fueron Este, esta es la parte, digamos Este, la parte turística que hay Este, que es esto, ¿no? Este tremendo murallón que hay acá Con estos arcos Bueno, y esto también En 1941 Este, fue construido Lo que es el dique Cruz de Piedra Y ese dique también Este, lo aprovecharon Para llevar su caudal Por este acueducto Pero, ¿qué va a todo esto? ¿Por qué los traje yo Para mostrarles este lugar? Este, este lugar histórico Bueno, porque acá Este, el gobierno de la provincia Ha decidido, este Hacer, o sea, parquizar este lugar Transformarlo en lo que es El parque, este, Vulpiani Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo siguiente Yo, bueno, no estoy en contra De las obras ni nada por eso Pero, bueno Este, este es un lugar histórico Así como ustedes lo pueden ver Toda la arbolea Que les estuve mostrando recién Si lo ven ahí En las imágenes de Google Maps Van a poder ver ustedes De que Esto, esto es un bosque Esto es una arboleda gigante Este, bueno, histórica ya Es un lugar que está avalado Por lo que es la ley de bosque La ley de forestación Y no se pueden, digamos Este, talar, digamos Voltear los árboles Ustedes pueden ver La gran cantidad de arboleda que hay Miren lo que es acá detrás mío Miren lo que es Esto es para el lado de la calle nomás Por el lado del fondo Que no vimos recién Es impresionante La cantidad de árboles que hay Bueno, ahí lo hemos puesto Con un poquito de imagen Gran angular Para que lo puedan ver A toda esta obra ustedes A todo este Tremendo, tremendo Murallón que hicieron acá Ya vieron la construcción Ahí lo vamos a enfocar Un poquito más de cerca Para que la vean Que es todo piedra, piedra Pueden ver toda la construcción Para que vean Que son bloques, bloques De piedra Miren Impresionante Como les comentaba Mucha, muchísima gente De acá de San Luis Este, no conoce este lugar Este, y está acá cerquita Nomás de lo que es Juanacoslay Apenas unos 15 kilómetros Como les decía Ahí comienza el video Este, y bueno Un lugar hermoso Como para venir a pasar Un rato por acá Hay mucha, mucha arboleda Mucho verde acá Hay como una canchita Un plelloncito Y está hermoso Para venir a pasar Un buen rato por acá Tomar unos mates O algo Bueno, y que más Les puedo comentar de esto Bueno, como les decía El gobierno de la provincia Ha decidido Lo que es Este, hacer un parque acá Pero bueno Van a hacer lo que es Este, digamos Incluidos edificios Van a ser locales Para comercio Van a ser dos miradores Van a ser también Van a poner el juego Para los chicos Van a ser un anfiteatro El aire libre Y bueno Una gran, gran obra por acá Pero, ¿qué pasa con esto? Este, que hay Como les dije recién Este, esto está protegido Por la nación El derecho a tala de árboles Y todo eso ¿Qué pasa? Esta arboleda ya data De años atrás Y bueno Es el refugio De lo que es De mucha, mucha cantidad De aves Este, es el alimento Para aves también Y bueno Este, creo yo No sé Este Que tendría que Seguir protegido ¿Eh? Ya esto está protegido Por decreto De hace Muchísimos años atrás Y bueno Creo que debería seguir Este, protegido Este lugar Sé que mucha gente Unas estarán en Desacuerdo con esta obra Otros no Este, pero Bueno, en realidad Sí, a mí me gustan las obras He hecho muchísimos videos De lugares De acá de San Luis Los que me parecen lindos Los comento Y los que me parecen Que, que podrían llegar Hasta mal También los comento Este, pero bueno Esto nada más que Para mí Lo que tendrían que hacer acá Es Limpieza Una, algo así Colocar mesitas Y bueno Digamos Pero no tocar Lo que es arboleda Para mí No sé Hay muchos que, bueno Dirán Esto está sucio Esto está Porque Falta mantenimiento Lo que haría yo Es un buen mantenimiento De todo el lugar Y bueno Quedaría espectacular Pero Bueno Las árboles Porque hay árboles Por ahí Que ya, no sé Deben tener 200, 300 años Hay árboles viejos Acá, digamos Datan de muchos años Y bueno Y voltear Estalar esos árboles No sé Es un daño terrible Este, bueno Ahí lo pueden estar viendo Ustedes en las imágenes Todo lo que es Eso verde Que se ve ahí de arriba Esto lo estamos tomando Google Maps Eso es lo que incluye El parque Son más o menos Unas 12 hectáreas Que abarca todo esto Ahí tienen otra vista más De lo que es el acueducto Antes En los años Que esto se construyó Este, bueno Este río Río Las Chacras Que es el Este que pasa acá abajo Que les decía recién Este Solía traer mucha agua Y bueno Entonces Gente Para poder pasar De un lado al otro Este Pasaba por ahí Usaba lo que es La parte de arriba Del puente este Vamos a decir De estos barcos Este Porque bueno El río cortaba todo Y no había pasado Por ningún lado No se si les ha gustado el lugar Que les parece esto Que les parece la historia De este lugar Este Bueno Acá seguimos mostrando Un poquito De más de lejos Este Para que puedan ver Ustedes Todo lo que es El El pedazo Este pedazo de obra Que hicieron ahí Y data de hace muchos años Miren todo lo que es por acá Acá bueno Sabía ver mesitas También Mesitas Cosa Churrasquera Cosas así Este Pero no No las veo ahora Este Seguramente han desaparecido Han terminado Destruyéndolas Si la verdad Que está abandonado Nomás Esto Yo lo haría Como dije Ahí Recién Antes Con los carmesitas Hacer Digamos Restaurarlo Un poco Nomás Bueno Miren Como pueden ver Ustedes Me está acompañando Milito Ahora Por ahí anda Acá estamos Enfrente De lo que es El lugar este Que le estaba mostrando Este Bueno Seguro que me van a preguntar ¿Por qué ando solo? Bueno Ahora Mi compañera Tenía algo que hacer Ahí Privado Ella Así que bueno No pudo venir Por este lugar Bueno Pero Los acompaña Este Milito Por ahí anda Está inspeccionando El lugar Este Bueno Ya pudieron ver Ustedes Más o menos De qué se trata Esto Es un lindo lugar Linda arboleda Lindo Lindo lugar Para venir Estar Un buen rato Pasar un buen rato Por acá Este Hermoso Y más Este Sabiendo Lo que es La historia De este lugar Este De Juana Coslay Este Bueno ¿Por qué Juana Coslay? Porque Bueno Juana Coslay Sabía ser una Una cacique Este Que vivía acá En la Sierra Central La de San Luis Y desde ahí El nombre De Juana Coslay Este Bueno Miren qué hermoso lugar Bueno Ahí viene Milito Detrás mío A los golpes Milito Ahí Pero viene Por acá viene Este lado Este lado está el parque Y acá vamos camino A la rotonda Hola Bueno Miren por acá Lo que es La rotonda De San Roque Que le llamamos Nosotros Esto Esto está acá No más El parque lo tenés Acá a la izquierda Ahí donde estoy Enfocando Y acá Esto es lo que es La rotonda De San Roque Está ahí no más Ya te venís Estás de este lugar Venís de San Luis De aquel lado De allá venís De Potrero Doblás acá a la izquierda Y te venís Al parque A este lugar Del acueducto Digo Por si querés Conocerlo Un lindo lugar Para que Puedas venir Por acá Si tenés Tu perrito También lo podés traer Que pase Por acá Un rato Y bueno Es un Un lindo lugar Para venir A pasar un rato Por acá Bueno mira Tremenda arboleda Por acá Nos hemos venido Hasta este lugar Mirá lo que es Por acá Está cerquita Ahí nomás De donde estuvimos recién Acá hemos parado El auto Por ahí Por esa calle Entramos Mirá lo que es Este Pedazo de sauces Que hay por acá Mirá Mirá por eso Te decía Yo lo Lo viejo Que es esta arboleda Tremendo Bueno Mirá Vamos a hacer Un sendero acá Que es acá nomás A ver Si llegamos Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un senderito acá Que es nada más Para ir a ver Un salto Un salto de agua Que hay por acá Por acá cerquita Mirá lo que es Por acá El senderito Todo piedra Hermoso Hermoso el lugar Por acá Bueno mirá A ver si podemos Llegar por acá Bueno acá está Acá está el lugar este Acá está el salto A ver Si por donde podemos Entrarle acá El salto este No quiero romper La cámara Nada A ver si podemos Bajar por acá Si no me quedo Sin cámara Por acá Rampo todo Las piedras Bueno mirá A ver Mirá el arroyo Que hay acá Mirá Tremendas piedras Por acá Y acá en este lugar Hay un salto Ya lo vamos a estar viendo A ver Espérate un chiquito A ver si no Se me desconecta La cámara acá Mirá lo que es Bueno Seguimos Seguimos bajando A ver A ver Por donde podemos Bajar acá A ver si nos complica Un poco Nos complica la bajada Bueno mirá Vamos a bajar por acá Y acá tenemos Un salto de agua Que está muy bonito Mirá Ahí estamos Esto se llama Salto la Salamanca Mirá el salto de agua Qué hermoso que está Y la ollita Que se forma acá También divina Hermoso Salto la Salamanca Hay otro un poquito Más arriba Más por ahí Por arriba había otro Y acá continúa El cauce del río Bueno gente Así que para completar Este videito Los hemos venido Hasta acá Hasta este hermoso lugar Hermoso salto Que hay acá de agua Así que de acá Estamos cerrando Ya este video Y bueno Espero que les haya gustado Un cortito video Que hemos hecho por acá Por Juana Coslay La ciudad verde Así se la denominó En un tiempo Cuando fue fundada De acá de la ciudad verde Juana Coslay Ya lo vamos a estar despidiendo Con este hermoso paisaje Que tenemos acá Espero que les haya gustado El video Si es así Se suscriben Los dan un like Compartan el video Bueno ya vamos a andar Haciendo un video Más completito por acá Por lo que es Juana Coslay Porque no es lo único Que tiene acá Tiene muchos paisajes Muchas cosas para ver Acá muy cerquita de San Luis Estoy seguro Que esto Muchísimos de ustedes No lo conocían Y lo tenés acá De la rotonda Esa donde estuvimos recién No sé 300 metros Así que desde acá Desde Juana Coslay Desde el salto de la Salamanca Les decimos Hasta el próximo video gente Chau chau Buen fin de chau 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 Gracias por ver el video.